Seguramente te ha pasado que tienes tantas plataformas de streaming que no tienes ni la más mínima idea de que ver. Entre tantas películas, series y especiales de comedia, se vuelve cada vez más complicado encontrar algo decente para darle play. Bienvenidos a Cine Números, yo soy Juan José y hoy te voy a presentar las películas más estresantes que puedes encontrar en claro video. Comencemos. Número 8. Donnie Darko. La primera película de este conteo es una de las historias adolescentes más populares de los últimos años, tanto así que muchos estudiosos de este tipo de temas la siguen estudiando y la consideran un parteaguas dentro del terror psicológico. Donnie es el típico joven americano de secundaria dotado de gran inteligencia e imaginación, aunque también tiene sus demonios y un lado oscuro. Tras escapar de milagro de una muerte casi segura cuando el motor perdido de un avión cayó encima de su casa, Donnie comienza a experimentar alucinaciones, entre ellas la de un hombre vestido con traje de conejo y que juega con su mente para obligarlo a cometer una serie de crímenes bizarros. A partir de ese momento, empezará a actuar como no lo había hecho antes y a descubrir un mundo insólito a su alrededor. Gracias a esta película, Jake Gyllenhaal se convirtió en uno de los actores más prometedores de aquellos tiempos. Muchos idolatraron su interpretación y se volvieron fanáticos a morir de esta cinta, que siendo sinceros necesita más de un visionado para ser entendida lo mejor posible. Como suele suceder con este tipo de historias, existen diversas interpretaciones de lo acontecido en ella, y fue un éxito por alejarse de los estereotipos que se manejaban en los filmes dirigidos para adolescentes. Aquí no había triángulos amorosos, desnudos innecesarios o situaciones exacerbadas, sino viajes en el tiempo, una visión más oscura de esta complicada etapa en la vida y mucha ciencia ficción que definitivamente reta a los espectadores. Número 7. Pandorum. Terror en el espacio. Dos miembros de la tripulación de una nave espacial, el Teniente Peyton y el Cabo Bauer, se despiertan en sus cámaras de hibernación sin recordar nada, ni quiénes son, ni cuál es su misión, ni por qué están ahí. Aparentemente son los únicos supervivientes, pero conforme se adentran en la nave, no solo descubren el terrible misterio que rodea la desaparición del resto de la tripulación y de los pasajeros, sino que también se dan cuenta de que no están solos. El espacio exterior es uno de los escenarios con más posibilidades en el cine. Podemos encontrar desde superhéroes hasta astronautas atrapados. Todo depende del dramón en cuestión. Y en este caso, tenemos una mezcla muy interesante de acción, ciencia ficción y terror que no dejará indiferente a nadie. Desde los primeros minutos de Pandorum, somos testigos de un angustioso recorrido por las entrañas de la nave. Nuestros protagonistas están desorientados. La nave se encuentra abandonada y ellos no tienen ni la menor idea de lo que les espera. Unas violentas y hambrientas criaturas entran a la pantalla para hacernos vivir momentos de gran estrés. Sus gritos son desgarradores, sus pasos incomodan hasta el más valiente y nadie sabe cómo ni de dónde salieron. Definitivamente, una cinta para desconectarte, entretenerte y que te mantendrá al borde del asiento hasta su aterrador final. Número 6. Predestination. Un agente espacial que pertenece a un departamento secreto del gobierno que permite viajar en el tiempo, tendrá que realizar una compleja serie de saltos hacia el pasado con el único fin de detener a un peligroso terrorista. Este individuo está dejando un reguero de víctimas alrededor de todo el país mediante la colocación estratégica de aparatos explosivos. El agente, en uno de sus viajes, conocerá a un hombre que le narra una historia extraordinaria y podría cambiar el futuro de su misión. Sin duda alguna, Predestination es una de las películas más locas y aventadas sobre los viajes en el tiempo. Y aunque en varios momentos puedes tener teorías sobre lo que está por venir, la verdad es que los directores se las arreglan para agregar giros sobre giros y no dejar descansar tu mente. Además, siempre te tienen interesado de lo que sucede, tanto así que los saltos temporales de Tenet y Avengers Endgame se quedan en pañales comparados con los de esta cinta. Aunque en principio puede sonar como una cinta bastante complicada, resulta sumamente interesante, pues su afortunada mezcla de ciencia ficción, amor y acción salva al producto final, convirtiéndola en una cinta compleja, pero igualmente entretenida y relativamente fácil de entender. Número 5. Despertar de los muertos. Pero para tener un poco más de claridad, esta cinta tiene como título original The Awakening y es protagonizada por Rebecca Hall. No vaya a ser que te confundas y termines viendo alguna cosa llena de sangre y zombies. Florence perdió a su prometida en la guerra y todavía no ha podido superar esta circunstancia. Sin embargo, tiene una cruzada personal, destapar los supuestos fraudes derivados de lo paranormal que tan de moda se habían puesto en esos tiempos. Su mente racional le impide concebir esta posibilidad y además se sirve de la ciencia para justificar los hechos con una precisión exhaustiva. Sin embargo, uno de sus trabajos la llevará a un internado en una campiña inglesa, donde al parecer se ha visto la sombra de un niño fallecido y que parece no querer descansar en paz, además de atormentar sin piedad a los vivos. Aunque la película recurre a momentos comunes, poco a poco se va ganando la atención de los espectadores. Algo muy destacable es que no se trata de una cinta donde los jumpscares abunden todo el tiempo. El terror de esta cinta va más hacia lo psicológico, a recordar traumas del pasado y las conexiones que estos tienen con lo que nos atormenta en el presente. La ambientación es uno de los puntos más fuertes en la cinta. Las locaciones son tenebrosas y todo el apartado técnico forma un escenario verdaderamente frío y aterrador donde no cuesta nada creer que algo malo has hecho en la oscuridad. 4. Conexión mortal Clayton Riedel es un famoso novelista que se encuentra en la cúspide de su carrera como escritor. Debe ir a Boston a presentar su última novela gráfica, aunque se encuentra melancólico debido a que su familia no ha podido acompañarlo. A la vuelta de la presentación comienzan a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. Unas estruendosas señales móviles están convirtiendo a los seres humanos en unos devoradores de sangre. Ante este estrepitoso accidente, Riedel deberá buscar la manera de llegar a su hogar y salvar a su familia antes de que esta plaga acabe con ellos. Aunque no muchos lo saben, este thriller de ciencia ficción, cuyo nombre original es Cell, está basado en una novela de Stephen King y cuenta además con las participaciones de Samuel L. Jackson y John Cusack. Hasta aquí todo pinta una experiencia aterradora y prometedora, pero si esta cinta pasó al olvido, definitivamente es por algo. Aunque el guión fue escrito por el mismo King, nunca logramos entender del todo las motivaciones de los protagonistas y aunque sus actuaciones son buenas, de nada importan cuando no creemos en sus actos o nos da igual si viven o mueren. La adaptación es tan buena que irónicamente nunca logra trasladar al formato audiovisual la complejidad de la historia. Si vale la pena echarle un vistazo, es por la interesante reflexión que presenta. Si la causa de nuestra muerte estuviera directamente ligada a nuestros celulares, ¿cuánto sobreviviríamos? Número 3. Trece fantasmas. Arthur, un profesor viudo, hereda a la majestuosa mansión de su tío Cyrus y se traslada a vivir allí con sus dos hijos, su niñera y un medio. No todos los días se tiene la oportunidad de habitar en la opulencia de una residencia semejante, pero su vida a cuerpo de rey no dura mucho. Extrañas presencias comienzan a hacerse sentir en las habitaciones de la enorme mansión y los nuevos residentes no tardan en sospechar de la existencia de fantasmas. Las familias que se mudan a casas embrujadas son clientas frecuentes de este tipo de cintas y Thirteen Ghosts no es la excepción. Esto significa que muchos de los sustos resultan incluso predecibles y puedes adivinar perfectamente para dónde va la cinta, pero no es tan mala como otras cintas del género y al final no resulta una pérdida de tiempo. Las escenas de muerte son interesantes, gráficas y ocupan muchos efectos prácticos que las hacen más creíbles, mientras que los fantasmas a los que hace referencia el título sí te llegan a sacar uno que otro susto. En pocas palabras, una cinta de terror psicológico bastante simple, aunque con buenos sustos y que te hará pasar un muy buen rato. Número 2. Línea mortal al límite. Flatliners es la historia de un grupo de cinco jóvenes encabezados por Courtney que están investigando qué es lo que sucede después de la muerte y cómo es posible que el cerebro siga funcionando después del fallecimiento de una persona. Esta teoría hace que más estudiantes de medicina se vean convencidos de morir y revivir para escanear el cerebro durante la muerte. Al principio todo parece ir muy bien, ya que Courtney demuestra habilidades de memoria y habilidades físicas sorprendentes. Esto hace que los demás prueben la muerte para mejorar sus capacidades, pero rápidamente todo se convierte en un caos cuando sus demonios del pasado vienen para atormentarlos. Empecemos diciendo que su elenco es uno de los motivos más emocionantes para ver esta cinta, pues cuenta con las actuaciones de Diego Luna, Elliot Page y Nina Dobrev. El planteamiento también es sumamente interesante. Realmente nos lleva a cuestionarnos lo que pasaría de ser cierta la teoría mencionada y el avance que significaría para la medicina. Desgraciadamente, una vez que los experimentos se llevan a cabo, la cinta se estanca en sustos y secuencias muy bien realizados, pero que se alejan de las posibilidades que pudo haber explotado, por lo que al final termina siendo uno de esos casos en los que la premisa es mucho más interesante que la ejecución de la misma. De cualquier manera, línea mortal funciona como un buen entretenimiento que te dejará pensando sobre todo lo que puede suceder después de la muerte. 1. Viral Emma es un adolescente que se encuentra luchando por superar una tragedia familiar y decide grabar un documental sobre su vida como proyecto para la escuela. Todo se convierte en una pesadilla cuando un terrible virus azota al pueblo, convirtiendo a sus amigos y vecinos en terribles monstruos viciosos. En cuarentena junto a su familia, Emma cree que se encuentra fuera de peligro, pero el contagio se infiltra en su casa y su familia debe enfrentarse a una decisión imposible. Si alguien a quien ama se convierte en una amenaza, ¿lo matarías a sangre fría para evitar que acabe contigo y el resto de tus seres queridos? ¿O tratarías de protegerlo poniendo en riesgo tu vida y la de los que te rodean? A estas alturas, todos estamos hasta la mother de los virus, variantes, cuarentenas y demás cosas del demonio. Pero Viral es una película bastante entretenida, muy sangrienta, y que nos deja respirar un poquito del infierno que enfrentamos en la vida real. Tiene escenas bastante desagradables referentes al virus en cuestión, pero nos da momentos muy estresantes y una visión muy realista de cómo la información puede adquirir más o menos importancia dependiendo el medio donde la consumamos. No cambiará la historia del cine, pero sí te dará mucho que pensar y te mantendrá entretenido durante hora y media. ¿A cuál de estas películas le darás una oportunidad para entrar en tus pesadillas? Cuéntanos en los comentarios. Mi nombre es Juan José Cruz, puedes seguirme en Twitter como arrobajuanjose-crz. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números. Cine Números